Ascender, que sí, poder, que vamos ascender, que sí, poder, que vamos ascender. ¡No, no, no, no! Como los levantes van, contigo siempre estaremos, siempre entiendo tus colores, porque siempre buscaremos. ¡No, no, no, no! Volveremos a primera, como en el 63. Volveremos, volveremos, volveremos otra vez. Volveremos a primera, como en el 63. ¡Es un choto el que no vote! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es un choto el que no vote! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es un choto el que no vote! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es un choto el que no vote! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es un choto el que no vot vot! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es un choto el que no vote! ¡Vamos! ¡Levante campeón! ¡Vamos, Levante Campeón! ¡Vamos, Levante Campeón! ¡Vamos, Levante Campeón! ¡Gracias!